Escuchar a los protagonistas de la información es informarse de primera mano. Aquí para ti en Noticias con Madre, tenemos una entrevista exclusiva. Bueno, son las 8 de la mañana ya con 18 minutos, como lo habíamos anunciado. Ya tenemos invitada especial aquí en este espacio de noticias. Saludo con muchísimo gusto a Matilde Lemus. Ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda en Cabildo, aquí en el municipio de Cajeme. Y también en sus ratos libres, o en su tiempo completo, más bien dicho, mi estimada Mati. Ella es la dirigente sindical de los trabajadores del ayuntamiento. ¿Cómo estás, Mati? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Bendito Dios, muy bien. Y pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, un placer. Hay una pregunta, mi estimada Mati, que siempre nos hemos hecho como ciudadanos. Al momento de pagar impuestos, nosotros siempre estamos esperando que sean muy bien reflejados dentro de la vida pública, dentro de la vía pública. ¿Hay un programa que ustedes estén manejando ahí como integrantes de la Comisión de Hacienda que efectivamente se vigilen estos recursos que vayan a dar a donde tengan que dar, mi estimada Mati? Claro que sí. Fíjate que en días pasados tuvimos sesión permanente de la Comisión de Hacienda en la cual revisamos la cuenta pública anual de lo que es el municipio y de las paramunicipales. Acabamos de terminar el día de ayer. Y pues obviamente que se tiene que revisar la aplicación de los recursos. Y sabemos que hay mucha necesidad. La verdad que es algo que no se puede ocultar porque lo vemos el día a día. Entonces es el esfuerzo de que lo que esté presupuestado para impactar el tema del servicio hacia la ciudadanía esté. Claro. Ahora, la raza está jalando. Mati, ¿sí le pasan a ustedes estadísticas de qué tanto porcentaje la gente paga sus prediales, todos sus impuestos? Mira, obviamente que hay un presupuesto conservador porque igual tú sabes que hay la ley financiera que lo que entra pues tiene que aplicarse a donde debe y no te puede salir de ahí. Entonces se hace un presupuesto conservador. Claro. Y hasta ahorita, este año se cumplió. Se cumplió la meta en lo que es el municipio en cuestión de recaudación. Y las paramunicipales igual sí se quedaron algunas por debajo de lo presupuestado en cuestión de recaudación. Aurelie, ¿y qué se hace con el dinero que ingresa ahí a las arcas, mi estimada Mati? ¿Para qué se utiliza principalmente? Mira, ahorita hay un fuerte programa de obra, de bacheo y pues el tema de la seguridad, el tema de los espacios públicos. Entonces sí hay mucha chamba que hacer y yo creo que como ciudadanos nos damos cuenta cuando vemos que están arreglando una calle, que ya están haciendo obra. Entonces eso como que nos da un poquito ahí de certidumbre hacia dónde se va nuestro dinero. Mati, llegas respaldada por Morena, ¿no? Como regidora. Así es. El presidente municipal también es emanado de Morena. Como presidenta, Mati, ¿no se la pones de pechito o no cubres muchas informaciones a la actual administración, Mati? ¿O sí te pones estricta al momento de entrarle el toro por los cuernos? Mira, te lo comenté en una ocasión. De nada serviría para el alcalde que nosotros no le digamos la situación que es. De nada serviría para el alcalde si nosotros no manifestamos lo que estamos viendo, lo que se tendría que hacer si no hacemos sugerencias. Esto es de mucho trabajo y no puedes recargarlo todo en el alcalde. Entonces el alcalde por eso tiene su cuerpo de regidores también que nos escucha, que nos da el tiempo y que nosotros tenemos toda la libertad de hacer las observaciones. ¿Y si aguanta en vara, Mati, o no? Cuando le haces observaciones que digo, oye, ¿sabe qué, señor presidente o integrantes de la Comisión de Hacienda? ¿Aquí detectamos que este proceso es irregular o no está muy claro si aguanta en vara? ¿Sabes qué? Eso es lo padre, porque tenemos toda la libertad de poder expresar lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos interpretando o analizando. Y claro que va a haber diferencias de opiniones, eso es lo que nos hace fuertes como regidores. Claro. Porque cada uno tendrá su visión, que al final tendremos que llegar a un punto. Mati, ¿quiénes más integran ahí la Comisión de Hacienda? La integra como secretario el regidor Marco Rodríguez, está Francisco Mercado, está Gustavo Almada, Rodrigo Burs, Pamela Danae. Debe ponerte más o menos ahí la comisión, ¿eh? Claro que sí, y te digo, la verdad que es un reto y me gustan los retos. Entonces, tener gente también de experiencia, porque como ejemplo Gustavo y Rodrigo, que ya estuvieron en una comisión de Hacienda, pues eso nos nutre más, ¿no? Me dicen, oye, es que tú tienes la visión de auditor, pues mi profesión es contador público. Claro. Y pues, claro que como que tienes un ojito, ¿no? Por supuesto. Para ver y detectar y poder hacer observaciones. Ahora bien, mi estimada Mati, ¿cómo lo convencerías a una persona que afuera de su casa tiene un bache y que no tiene la lámpara funcionando? ¿Cómo le dirías, sabes qué, hay que pagar impuestos? Mira, pues no tanto de convencer, sino que es un compromiso que tenemos como ciudadanos. Y para que esto funcione, pues se necesita, se necesita el ingreso. Bueno, viene mucho rezago, ojalá tuviéramos esa varita mágica que pudiéramos arreglar todos los baches, que pudiéramos arreglar lo que es el alumbrado, que pues ya ves en el punto ahorita que se está. Y todas las necesidades de seguridad, lamentablemente se viene arrastrando una situación en la administración municipal, pues que nos obliga a concretarnos a veces a las urgencias. Con esto no te digo que no se tienen planeaciones, porque precisamente ayer estaba el ingeniero Leonel en la Comisión de Hacienda y nos estaba diciendo, pues que viene mucha obra, ¿no? Y se está considerando las comisarías, se está considerando las colonias, se está considerando el centro, entonces viene mucho trabajo. ¿Y para cuándo, Mati? Pues ya se está trabajando. Ya hablaste ahí con el ingeniero. Se está trabajando en algunas, se están esperando unos recursos que van a llegar y también para la aplicación, pero ya se está trabajando en la proyección de trabajo. Perfecto. Voy a revolver un poquito tu presidencia de la Comisión de Hacienda y mi estimada Mati, también con la dirigencia sindical. Ahora, a tu gente ahí del gremio, ¿cómo los motivas para que sigan con la camiseta bien puesta y que trabajen en beneficio de la ciudadanía al momento de hacer los cambios, que se vean reflejados en el bacheo, en la iluminación, en todo este tipo de parques? Es la comunicación directa. Nosotros como comité ejecutivo y hablando como secretaria general, la verdad que me ha gustado mucho el contacto directo y hablarlo y visitar las áreas, y más las áreas operativas, estamos hablando de bacheo. La semana pasada estuve por ahí, pues obviamente motivándolos y aparte que ellos tienen la camiseta bien puesta. Si los visitas, Mati. Claro que sí, tempranito llegamos, tempranito llegamos, antes de las 7 de la mañana estamos recorriendo las áreas, las áreas operativas como son bacheo, recolección de basura, central de maquinaria, servicios públicos o las comisarías. ¿Cuáles son las principales frustraciones a las que se enfrentan ustedes como trabajadores? Que no tengan los recursos para salir a chambear, Mati. Sí, sí, fíjate que precisamente hace unas semanas platiqué con el alcalde el tema de la herramienta de los trabajadores, que pues con muestras, no con evidencias, porque sí es la frustración que se quiere trabajar y no se tiene la herramienta. Entonces ahorita se está trabajando en eso, no se vale en un momento dado, hay para reducir un gasto en no tener equipo de trabajo. Ajá, ¿sí jala este alcalde, Mati? Sí, sí, fíjate que es muy empático con la clase trabajadora, como él bien lo dice, pues viene desde abajo, le ha costado también, y en ese aspecto está muy pendiente de la clase trabajadora y eso también nos motiva a seguirnos poniendo la camiseta y que esto funcione. Claro, ¿y en la anterior administración cómo le fue? Llevas varias administraciones, ¿no? Sí. ¿Con algunos se ha batallado más que otros, Mati? ¿O todos jalan? Habrá temas, habrá temas que no se han podido sacar, yo espero y en esta administración que el tema de pensiones y jubilaciones, el tema del régimen, nos sentemos a la mesa, como te digo, tiene mucho que ver que la persona que nos encabeza conozca todo el funcionamiento, tenga toda la experiencia y que, pues no le van a contar, ¿no? Claro. Él ya vivió esta experiencia, pero sí tenemos un punto del régimen de jubilaciones y pensiones que, que ese más que nada, pues esperemos que en esta administración salga. ¿Tienen relación ustedes con el SUTOC, Mati? Sí, sí, excelente relación con Silvia. ¿Y quién tiene más beneficios, ustedes o el SUTOC? No lo sé, no lo sé, yo hablo por los míos. Ah, ¿de poco lo vas a ver? Yo hablo por los míos, ella hablará por los suyos. Tú no tomas administraciones, ¿no? No tomas palacio. No te hemos visto tomando palacios. En la administración pasada tuvimos un problema y sí tuvimos que manifestarnos, pero yo me voy más al diálogo, a las mesas de análisis y yo creo que hay que ver las dos partes, porque también no podemos cargarle mucho la mano al municipio, es nuestra casa y pues también queremos cuidarlo, pero como trabajadoras, pues también queremos nuestros derechos. ¿Cuántos agremiados tienes ahí, mi señora Mati? Ahorita mil, mil agremiados. Órale, ¿tu periodo se puede reelegir o ya no, mi señora Mati? Mira, en estatutos están la primera vez y luego te reeleges como secretaria general, esta es mi reelección. O sea, ya no vas a poder estar... Hasta ahorita en estatutos así está elegida. Hay que cambiarlo, traes un buen grillo ahí, traes un buen grillo que los puede cambiar en caliente. No, no, no. Porque a lo que hemos visto y honestamente te lo menciono, mi estimada Mati, pues has tenido muy buena aceptación ahí en el gremio. Muchas gracias. Yo creo que nos ha costado. Y yo creo que el estar de la otra parte también es bueno, porque cuando llegas y yo como llegué a la secretaría general, dije lo que a mí me pasó, yo no creo que nadie se lo pase. Obviamente hay detractores, nadie es monedita de oro, ¿no? Ah, no, 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 sí, de todo hay, pero la verdad que aprovecho cada ocasión y hoy también lo voy a hacer, agradecerle a todos mis amigos y mis compañeros del Sutsac a todos los agremiados que la verdad somos una gran familia. Yo le llamo la gran familia Sutsac. Como debe de ser. Y ahora estar contentos los mil integrantes de la familia, a veces somos cinco en la familia, y también estamos todos contentos ahora mil, ¿no? ¿Regresan los desfiles, Mati? Sí, sí, fíjate, esta semana precisamente tuvimos una reunión de líderes sindicales y agrupaciones y ya nos estamos poniendo de acuerdo. El próximo 19 nos volvemos a reunir y pues para ya llevar la logística, ¿no? Pero la verdad que pues vamos a regresar a esta nueva normalidad y pues esperar, ¿no? Esperar un buen desfile organizado y pues es el día, ¿no? Grandotes como antes. Claro, claro. Que se vivan, que cuando llegamos nos encanta vernos como compañeros todos, como amigos. Entonces, ahí vamos, es nuestro día y hay que aprovecharlo y hay que manifestarse. ¿Y va a haber alguna petición especial de parte de ustedes? Más que nada el tema Istezón, el tema Istezón, el tema del servicio médico que pues con más esfuerzos que se hagan de todas maneras hay muchas carencias. ¿Sigue deficiente el Istezón? Así es, sí. ¿En cuanto a atención o medicamentos o de todo? De todo. Válgame, mi estimada, Mati, y me imagino que es una de las principales frustraciones de ustedes, ¿no? Así es, así es, aunque nosotros como sindicato siempre estamos pendientes. Pero sí pagan, Mati, ¿sí pagan cuánto ustedes? Nosotros sí, directamente, bueno, a los trabajadores se les descuenta y aparte de las participaciones el Istezón le cobra al municipio directo. Aquí no hay ninguna deuda. Ajá, aquí se cobra porque se cobra. Se cobra porque se cobra y ahí está. Mati, finalmente nada más para que envíes un mensaje a nuestros amigos del auditorio, al público en general, de que los impuestos pues están siendo bien vigilados a través de la Comisión de Hacienda, ¿no? Que estén tranquilos de que peso y centavo que vaya entrando a la zarca de la administración se van a aplicar correctamente. Así es, yo sí los invito a ayudar al gobierno municipal a llevar a cabo todas sus metas, ¿no? Su plan municipal, que en qué consiste más que nada, ¿no? En las necesidades, bacheo, obra, seguridad pública, espacios públicos. Entonces, necesitamos de la contribución de todos los ciudadanos y mi compromiso y el compromiso de los regidores que integran la Comisión de Hacienda es revisar que el recurso que se reciba se aplique donde debe ir. ¿Cómo o cuál es la relación más difícil, como dirigente sindical o como regidora ante el alcalde? Pues hasta ahorita no. ¿Hasta ahorita todo va bien? No, no he tenido ningún. Yo creo que tiene mucho que ver la persona. Tiene que ver mucho la personalidad del alcalde, el sentido social de él. Tiene mucho que ver. Y la verdad que mi reconocimiento, porque siempre tiene el tiempo, se da el tiempo para recibirnos. ¿Sí te recibe fácil? Sí, sí. Órale. Dijo en un evento, me habla como 20 veces, a veces le hablo como 19 nomás. No seas exagerado, son 19 nada más. Almaty, muchísimas gracias y aquí vamos a estar al pendiente precisamente del manejo de los recursos económicos en la administración que vengan a beneficiar a todo el pueblo, ¿no? Al final de cuentas, para eso están ustedes. Así es. Y pues agradecer, agradecer al espacio, agradecer a la ciudadanía por la confianza y pues estamos con un compromiso y pues dirigido hacia eso. No fallar, yo creo que pues tener esta oportunidad y fallar, pues no nos podemos dar pues esa mala oportunidad, ¿no? Más que nada es tomarla y realmente dar buenos resultados. Muy bien.